no vengas a decirme que estás preocupada de que me va a doler si vos te vas no vengas a decirme que lo sientes porque tus palabras no significan nada en absoluto pedazo de hijo de nada amigas y amigas bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a The Warning en este caso vamos a reaccionar a uno de sus clásicos para mí, supongo que es uno de sus clásicos llamado Survive en vivo en Pepsi Center no tengo que dar tantas explicaciones de que es lo que vamos a reaccionar porque ya lo saben así que vamos ahí, uno, dos y tres me gusta como la altura perdón me dejé poseer por el demonio ahí está recontenta me encanta me encanta y sun y ahora no solo me sonríe Pávora, también me sonríe Ale ¡Adiós! 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 Me encantó porque hicieron en la pantalla grande de atrás mostraron a Ale y a Pau haciendo el quiebre de cabeza ¡Adiós! 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 pero ojo me encanta el teclado que se escucha siempre en esta canción el teclado y tú no ¡No! Voy a empezar a correr Ahora voy a volver un poquito para atrás Pero como deben disfrutar tanto Ale Como Dani esta sección Porque Les da un poquito más de libertad A la hora de moverse en el escenario De acercarse a un rincón donde normalmente no están Y se las ven muy difusivas Yo dije que iba a volver para atrás y no volví Oh 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 ¡Vamos, Ani! ¡Vamos, Lidia! 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 Antes de cerrar el video, quería destacar algo que tal vez no todos están al tanto, pero a personas como a mí nos sirve y es de mucha utilidad el hecho de que no haya tanto problema con el copyright a la hora de subir el video. Por eso me doy tanto el lujo de no bloquear la imagen, de no poner gotitas y que la imagen se vea exactamente como es, porque incluso hasta te dejan monetizar el video compartiendo las ganancias, que en mi caso no son muchas, deben ser centavos. Y se puede estar tranquilo uno a la hora de reaccionar y hacer la reacción más relajado y decir, uy, tengo que pausar cada siete segundos, tengo que pausar el video, que yo nunca lo hago, yo hago una reacción en ese sentido muy mala, porque no pauso para evitar el copyright. Así que quería destacar eso, no sé si será una modalidad que ellas están implementando, sabiendo que mucha gente reacciona a sus canciones y eso también sirve para que mucha gente nueva las conozca, o es simplemente algo que se les pasó por alto y nosotros estamos aprovechando el bug. Así que no sé, de todas formas me parece espectacular y si es planeado muchas gracias a todos los que están involucrados. Así que si les gustó el video déjenme su like, si quieren suscribir al canal y seguir ayudándome porque como ya les dije en otros videos estoy sin trabajo y me parece que podemos llegar un poquito más de gente para ayudarme a poder subsistir un poco con esto de YouTube. Y de todas formas les dejo por acá el QR de mi Boy Me A Coffee por si me quieren agradecer y valorar un poco de otra forma distinta mi trabajo y si me quieren pedir una canción, una reacción distinta a las de Warning, lo pueden hacer. Así que nos estaremos viendo la próxima, no sé qué video sigue después de Survive en la lista, así que nos estamos viendo la próxima. y cuídense mucho, chau chau.